¿Qué tal loquitos y loquitas? El anime continúa con la vida de nuestro prota Rito, quien estaba en clase de deporte junto con su amigo Kenichi, el cual hace una escena exagerada diciendo que los opos son lo mejor del mundo, porque casualmente vieron correr a Lala, y pues ella estaba muy bien dotada en ese aspecto. Un par de chicas ven la conversación que tienen estos dos, pero a lo lejos también la escucha nuestra waifu, quien más tarde le pregunta a Haruna si es que era verdad que a los hombres de la tierra le gustan las opos. Es aquí cuando aparecen las dos opos de la clase, las cuales les explican que obviamente sí, solo que cada chico tiene su preferencia en tamaño y textura, así que se ponen a tocarle los atributos a las demás mientras que se estaban cambiando de ropa. Y a partir de este momento Lala va recopilando información sobre oposición de mujer en mujer. Primero va con Saki, quien le da una explicación bastante recolida. Luego pasa con Yami, quien al parecer tenía cierto complejo con su cuerpo, y aunque intenta arreglarlo con sus poderes de transformación, la vergüenza e incomodidad de tener tantos atributos hacen que regrese a su forma normal. Al rato, vemos que Lala termina con su investigación, creando uno de sus típicos inventos que siempre salen mal. Y que en este caso, se trata de un c*** que altera las hormonas del objetivo, para darle las hormonas perfectas. Aquí la idea original era utilizarlo en ella para cambiar su tamaño y hacer feliz a Rito. Pero la mala suerte del prota hace que caiga encima del aparato, convirtiéndolo en un trapito con una personalidad bastante generosa. Ya en la casa, Lala le comenta el problema a Mikann, quien se convierte en su cómplice para buscar una solución. Porque sí, nuestra waifu no estaba segura de que pueda regresar a Rito a la normalidad, ya que se había asaltado a esa parte en su investigación. Luego de varios intentos fallidos, la hermana del prota le recomienda que por el momento, mejor se tome una ducha para relajarse. Solo que esto le da un poco de vergüenza, pues aunque era su propio cuerpo, siguen siendo atributos de mujer. Entonces Lala le ofrece bañarse juntas. Sin embargo, como la princesa, si es algo m***, aprovecha para m*** al pobre trapito. Como no se puede hacer nada hasta encontrar una cura, las dos querían jugar un poco más con él probando ropa de mujer. Pero obviamente el prota sale corriendo antes de que le hagan algo peor. Mientras tanto, nos enteramos por Haruna que Rito no ha estado asistiendo estos días a clase. Y Chizu, la fantasma, la convence de que no debe dejarse intimidar por la presencia de Lala e ir a preguntar qué pasa con su chico. Solo que las chicas no salen tan bien que digamos porque de casualidad se topan en la calle. Y como no quería que descubran el hecho de que ahora el prota es una waifu, mejor huye del lugar para no revelar su verdadera identidad. Al final, terminó llegando al centro de la ciudad donde vemos que Run se terminó convirtiendo en una idol famosa. Y al principio ella está siendo el centro de atención, hasta que una mariposa lo hace estornudar, quedando un ridículo enfrente de sus fans. Pero esto no es lo peor, ya que ahora Rito con su voluminoso cuerpo se lleva las miradas de todos los hombres quienes estaban por la plaza. Y para rematar, se encuentra con alguno de sus compañeros de la escuela, como Kenichi, el senpai, wa petón e incluso el director p***o que lo termina fastidiando. Convenientemente, Sagi pasa por ese lugar y lo salva al prota quien se había desmayado en plena calle. Así que la recachona lo lleva hasta su mansión para que descanse un poco. Solo que como este es media rara, le quita todo a Rito obligándolo a ponerse ropa y un vestido de mujer. Entonces nuestro prota debe inventar la excusa de que se llama Rico, además de hacerse loco para que piensen que tenía amnesia y así evitar el interrogatorio. Pero de nuevo su mala suerte actúa en su contra, creando un malentendido en su cabeza de Sagi. Al mismo tiempo, Harun y Chizu se enteran de lo que le había pasado a Rito, logrando entender por qué la chica con la que se cruzaron horas antes les parecía tan conocida. Pero bueno. Pero antes de continuar, les presento a Honkai Star Rail. Pues si no lo conocen, es un juego creado por Hojoverse, la misma empresa que hizo Genshin Impact. Este es un RPG gratuito de aventuras en el espacio con personajes que parecen sacados de un anime, en donde podrás hacer varias misiones, resolver puzzles y disfrutar de su extensa historia. Y pues obviamente podrás armar a tu personaje lo más posible para killear a los bosses que te encuentres. Y si estás viendo lo mismo que yo, este es un juego para los fans de anime, ya que obviamente los personajes parecen monochinos. Aquí deberás ir explorando mientras que peleas con tus enemigos por turnos. Podrás conseguir más de 20 personajes disponibles hasta la fecha, y también mes a mes irán saliendo nuevos personajes de 5 estrellas, los cuales vas a poder conseguir mediante los Hades Teller con misiones e eventos, subiendo de nivel y comprándolos también. Por cierto, hablando de personajes 5 estrellas, uno que no te vas a querer perder es Jin Yuan, el cual vas a poder obtener por sorteo desde el 17 de mayo. Jin Yuan tiene un diseño buenísimo, y se dice que él forma parte de los 6 generales de Xian Shou, alianza que lideran los Nimbo Caballeros. Su personalidad es la de un tipo súper relajado, pero inteligente y hábil en batalla al mismo tiempo. Algo así como Jiraiya de Naruto, este está rotísimo y maneja el poder del rayo. Es un DPS que ataca de forma AOE, es decir, a varios monstros al mismo tiempo y baja muchísimo. También puede invocar un coloso dorado en plena pelea, que hace que tu ataque sea como el de dos personajes, y pues su daño termina siendo brutal. Además de que como verán, la animación de sus esquiles es excelente. Sin lugar a dudas, actualmente es el personaje más fuerte del juego, así que no te lo pierdas. Bueno, y con todo esto dicho, los invito a descargarse el Honkai Star Rail, que es un juegazo. Además de que lo van a poder jugar desde Android, iOS y en la PC, y próximamente en PlayStation. Por último, como estoy regalón hoy día, si ahora se descargan el juego, les voy a regalar el código que ven en pantalla, para poder obtener 50J de Estela. El código estará disponible hasta el 6 de junio de este año, y lo voy a poner en la descripción también. Así que ya lo saben, Honkai Star Rail es el best RPG del 2023, y lo mejor es que tienen bonas chinas. Ahora sí, con esto dicho, continuamos con el video. Lo importante es que Lala terminó de construir la cura para poder devolverlo a su forma original, siendo así que sale a buscarlo por toda la ciudad. De regreso con el prota, este andaba disfrutando una buena comidita en la mansión, cuando en eso la ricachona menciona que después de comer, van a tomar un baño todas juntas. Así que en la ducha, se da cuenta de que a lo mejor, y ser mujer no tiene tantas de ventaja como parece, ya que así podría convivir con todo su haren sin miedo a generar algún malentendido, o salir lastimado. Saki intenta motivarlo con una charla motivacional de que le teme a su futuro, pero por algún motivo, mientras el prota más avergüence, su cuerpo irá cambiando de proporciones, o sea que sus atributos se van a hacer más grandes o más pequeños. Pero, de repente llega Lala, y le dispara un rayo que lo vuelve a la normalidad, haciendo que el resto de chicas actúe de una manera un poco violenta. Como sea, días después, nos muestran lo que parece ser un recuerdo de la infancia de Mika, donde se le ve súper feliz jugando en la nieve con su hermano. Ya en la actualidad, ya estábamos en verano, por lo que Rito está disfrutando un heladito, hasta que llega su wife a molestarla con un sabor bastante picante. Pero aquí lo importante, es que a Mika se le nota un poco deprimida, al rato, mientras que ella está limpiando suena el teléfono, a lo que contesta Lala, quien está vestida de una manera bastante ricolina. Y de nuevo, aprovecha el momento para avergonzar al prota llamándole a esposo, y termina creando un tremendo problema, porque el prota como que se le para el titán al escuchar esto, haciendo que ella se ponga un mal... ensuciando un malo pasillo. La cosa no acaba aquí, porque aunque ella intenta ayudar, solo termina enojando a Mika por hacer un desastre con la ropa. Peke les dice que a lo mejor la muchacha está pasando por su edad rebelde, es decir, la pubertad. Entonces Rico se toma en serio lo que estos dos dijeron acerca del tema, por lo que va a ver si es que su hermana ya estaba tranquila. Pero entre un mal momento a su habitación, y además de crear un malentendido, esta vez sí vemos a Mika realmente molesta. Rito sale tras ella para disculparse por todo lo que ha pasado en este día, sin embargo no logra encontrarla, y en su lugar se topa con Saki, quien estaba caminando en ropa de baño por plena plaza, explicándonos que hoy se celebra el aniversario de uno de sus centros comerciales. Así que para atraer la atención de los clientes, salieron en esas pintas a promocionar sus locales. Como sea, Lala le pregunta sobre Mika, pero la rica chona se confunde porque en japonés, esta palabra también significa mandarina, por lo que ambos terminan buscándola por los pasillos del supermercado. Casualmente se encuentran con Yui, la encargada de la clase del prota, quien estaba por el lugar haciendo compras. Mientras tanto, Yami ve que Mika anda algo deprimida, así que le ofrece uno de sus postres para que puedan hablar con confianza. Aquí, reflexionan acerca de que a lo mejor, y se siente de esa manera por altibajos emocionales, ya que al no pasar tanto tiempo con su hermano, piensa que va a estar sola o que le han abandonado. De regreso con Rito, por algún extraño motivo, Saki seguía con el malentendido de las mandarinas, montando una super pelea de carne asada en medio del centro comercial, que acaba en puras cosas recolinas, por culpa de no sé si mala suerte o buena suerte, que tiene nuestro prota. Ya aclarando una vez que no estaba buscando mandarinas, sino que quería saber dónde estaba Mika, Lala y el prota se dividen por toda la plaza para ver si la encuentran, pero pues este plan no da muy buenos resultados, hasta que en una de esas se encuentra con Haruna, quien le cuenta que hace no mucho la vio sentada en la estación, al enterarse de lo que había pasado en la casa. La waifu le dice que a lo mejor y su hermana se siente sola, porque por experiencia como la menor en su familia, a ella también le pasa a menudo. Después de esta charla conmovedora, Rito por fin se encuentra a solas con Mikan, para pedirle ayuda y demostrar lo preocupado que ha estado durante este tiempo. Así que ya solucionadas las peleas, el prota le invita a dar un paseo, así como cuando eran niños, dándonos unas lindas escenas de ambos caminando por ahí con un heladito. De camino a casa, Mikan le pide pasear por el parque, donde le hace una broma a nuestro prota, diciéndole que no son hermanos de sangre, así que técnicamente no estaría mal que ambos puedan enamorarse o hasta casarse, pero pues todo era una mentira para ver la reacción que este tendría ante esa propuesta indecente. Así que antes de hacer la situación más incómoda, mejor empiezan a recordar la época de su niñez en la que jugaban con la nieve, y cuando por primera vez parecía que un invento de la le iba a servir para algo, termina creando una mentisca por toda la ciudad, no sin antes mencionar que extraña mucho a sus dos hermanas. Por otra parte, nos enteramos de que Haruna ha ganado un premio en el aniversario del centro comercial, que consiste en un viaje todo pagado para 10 personas a una residencia privada, así que en menos de un segundo, aparecen convenientemente 8 de sus amigas, ya que el único requisito es que todos los acompañantes sean mujeres. Así que para completar el grupo invitan a Lala y a Mika, pero en el proceso ocurre un ligero accidente con uno de sus inventos, haciendo que Rito junto con el perro de Haruna salgan afectados, solo que esto nos lo van a explicar más tarde. Como sea, ya en el avión, Seki hace su entrada, y esta se presenta y aclara que está de camino a la isla privada de su familia, en donde solamente estaba permitido el ingreso de chicas. Una vez llegadas al hotel, todos se cambian en sus trajes de baño, solo que Lala no encuentra una de sus partes. Al abrir la mochila, vemos que el prota ha cambiado de cuerpo con Maru, y ahora está atrapado en ese lugar. Pero su mala suerte no termina aquí, porque ninguno reconoce que han cambiado de cuerpos. Y a pesar de que Peke intentó explicarles la situación, a ella le vale madre y se van de aquí. Además de que los inventos de Lala, de por sí siempre son defectuosos. Como sea, después de muchas escenas en traje de baño, la chica disfruta de una comidita acompañado de un hermoso atardecer, y ya para la noche, se hagan un bañito refrescante en la ducha del hotel. Mientras tanto, el prota convertido en perro hace un desastre en la habitación de Haruna, pues a pesar de ser un animal, sus hormonas y sentimientos por ella siguen siendo los mismos. Solo que en esta ocasión, algo raro pasa en su cabeza, ya que en cierto momento como que queda hipnotizado, y empieza a hacer travesuras con chizo. Pero luego de un rato, él no recuerda nada de lo que había pasado. En fin, a la mañana siguiente, las chicas seguían disfrutando de sus vacaciones en la playa privada, con la diferencia de que ahora Rito es completamente consciente de que está rodeado de mujeres en paños menores. Además de que mientras tanto vemos, como su cuerpo aún está tirado en mitad de su casa. Con el pasar de los días, el prota al fin logró solucionar su problema, pero ahora está en uno nuevo y más grande aún. En ese punto, no teletraportamos a un reino donde Rito y sus amigos son personajes con habilidades mágicas, pues al parecer, uno de los inventos de Lala es el responsable de que estén atrapados en un mundo RPG, que en pocas palabras quiere decir que están dentro de un videojuego de roles, donde deben hacer una especie de misiones para finalmente rescatar a la princesa, y poder así regresar a su mundo. El primer paso, era recolectar información en el pueblo más cercano, donde se encuentran con las dos perpartidas, que como siempre, lo único bueno que saben hacer es antojar. Aquí lo importante es ver como las dos chicas, muy parecidas a Lala, la están observando a través de una bola de cristal, pero sobre todo están analizando qué tan útil puede ser nuestro muchacho en este desafío. Al salir del casino, se topa con Mikado, que es la encargada de darles la posada para esta noche. El prota les deja la habitación a sus waifus, por lo que como buen hombre que es, se va a dormir en el pasillo en un sofá viejo. Sin embargo, Harun y Yui no son tan malas con él al ver este gesto de amabilidad, así que para compensarlo, le dan un par de cosas para que descanse calentito. Más tarde, esta misma noche, Rito despierta asustado por Kyoko, la chica mágica del programa de televisión que le gusta a Lala encima suyo. Y aquí, no se explica que si quiere salvar a la princesa, primero deben derrotar a la reina del demonio, o sea, a ella. Solo que su nivel de poder está muy por encima de todos, así que para poner las cosas un poco más justas, Kyofe es un trato al prota, que consiste en abandonar a Lala para convertirse en su novio, y de esa manera, va a liberar al resto de sus amigos de esa prisión. Kyoko, sin antes esperar una respuesta, teletraporta al grupo directamente a su castillo, donde tenía preparado el evento especial que Rito debe superar. Dentro del lugar, se encontraron con monstruos bastante fuertes, pero para su suerte, Yami, quien por alguna razón estaba vestida con un traje de conejo, lo salva de casi morir aplastados. Piso más arriba, aparece un nuevo villano, quien en este caso era Saki, la cual hacía el papel de reina del destino, solo que como son bastante torpes, no representan una amenaza para su aventura. Finalmente, llegan a la última sala, en donde se encuentran a Lala inconsciente sobre una cama, y a lo lejos estaba Kyoko, quien estaba esperando una respuesta del prota con respecto a su propuesta de ser su novio. Cuando en eso, la chica mágica le hace una pregunta bastante profunda, con respecto a que en su realidad la princesa es la única que tiene un lugar en su corazón, haciendo que el prota reconsidere si es que sus sentimientos eran correctos, o si vivir tras una mentira por el resto de su vida está realmente bien. Rito da una respuesta media diciendo que sí la quiere, pero que aún no está seguro de poder llamarle a esto amor de verdad. Lala, quien estaba despierta escuchando toda esta conversación, le aclara al prota que no importa si es que no tienen orden en su corazón, ya que de todas maneras, ella lo quería demasiado tal y como es, así que puede estar tranquilo de que este sentimiento nunca va a cambiar. Todo este sentimentalismo hace enojar a Kyoko, la cual lanza un anillo de fuego que los enviará de regreso al inicio del juego. Sin embargo, por fin hace su aparición Nana y Momo, las hermanas menores de Lala, y responsable de todo este enredo del mundo RPG. Ambas nos explican que hicieron esta especie de experimento porque querían saber más cosas sobre los humanos, pero principalmente estaban enfocándose en las acciones que realizaba Rito a lo largo de la historia. Al final de cuentas, las dos llegaron a la conclusión de que su hermana estaba rodeada de amigos maravillosos, y más importante, tenía un esposo que aunque es muy torpe, sin dudas es un gran hombre. Solo que cuando las cosas parecían salir bien, Kyoko regresa en forma de buja al juego, haciendo que el reino colapse y quitándole parte de su ropa a nuestras waifus en el proceso. Antes de quedar atrapados en un mundo virtual, Nana y Momo activan sus hacks de administradoras, invocando a dos versiones gigantes de sus mascotas, los cuales derrotan a nuestra chica mágica, y regresan a nuestros personajes a su mundo real, con la novedad de que ahora el prota deberá vivir junto con las hermanas gemelas de Lala. Y pues las cosas desde aquí se ponen bastante ricolinas, al tener literalmente dos copias de ellas pero en pequeños, porque una mañana Momo la despierta al prota de una manera un tanto peculiar, ya que más tarde nos explica que está enamorada de él. Mientras que Nana es digamos la sundere de la familia, porque como que no le encuentra lo atractivo a nuestro muchacho, así que va a tener que comprobar por sus propios medios, si en realidad es un hombre decente y no una bestia como ella cree que es. Ambos deciden seguirlo para ver la clase de persona que es, pero pues durante el día se le hace junto al Karen y ocurre bastantes malentendidos, generando una mala impresión sobre todo en Nana, que aún lo consideraba una bestia. Y a pesar de que Momo intenta convencerla de lo contrario, la opinión de la sundere no va a cambiar. Entonces, como querían comprobar su bondad, se les ocurre la tan buena idea de invocar un jabalí gigante en medio de la escuela, y luego de camino a casa a un árbol malvado, pues el plan era ver si es que en momentos de emergencia, Rito saca su lado mamadísimo, solo que al final las cosas no terminan como ellas pensaron. Ya en casa, las gemelas siguen malinterpretando la situación, y ahora piensan que todos sus intentos por ver en acción al prota estaban saliendo mal, porque se había dado cuenta que lo estaban vigilando. Pero bueno, su acalorada discusión es interrumpida por Mikann, quien les ofrece a ir con los demás al ver el florecimiento de los cerezos. Sin embargo, Momo en su cabeza ve la oportunidad de llevar a cabo su idea, así que de manera sutil rechaza su invitación y le cuenta el plan a Nana. Al rato en el parque todos se reúnen para hacer su picnic debajo del cerezo, pero aquí lo importante es que las hermanas generaron un árbol extraterrestre, el cual tenía la peculiar característica de que si huele su aroma, involuntariamente terminan revelando tu verdadera personalidad. Y pues a pesar de todo, ella seguía siendo pariente de Lala, así que como es costumbre, sus experimentos también salen igual de mal, ya que este polen afecta primero a Haruna, quien se porta bastante bipolar a la hora de expresar sus sentimientos, y parece más una borracha que alguien consciente. Luego le sigue a Yui, la cual entra en modo sensualón con nuestro muchacho. Después sale Mikann tirándose encima de Rito a lo bien norteña. Sorprendentemente, a Yami también le afecta pidiendo por completo el control de sus poderes, y ya el último, Chizuo en su forma fantasmal posee el cuerpo de Haruna. En pocas palabras, todo se hizo un desmadre, pero lo raro es que a Rito nada de esto le ha afectado, cosa que extraña mucho a las gemelas, las cuales no explican que si el poder del árbol no hizo efecto, es porque no estaba ocultando nada de su personalidad. Esto de alguna manera molesta a Momo, quien libera más polen sobre el parque, solo que en un momento, algo de este aroma cae sobre el extraterrestre, convirtiéndolo en su forma maligna, y capturando a las dos waifus. Yami intenta ayudar a derrotar a este monstruo, pero con la fumada que iba encima, no le atinaba ni un golpe, hasta que de casualidad, uno de sus cabellos corta parte del árbol, el cual del dolor termina soltando a Nana. Rito corre a rescatarla de que caiga directamente en el suelo, demostrándole a lo mejor que tal vez lo estaba juzgando de manera incorrecta. Como sea, ya con las manos libres, ella logra derrotar a esa cosa, liberando al resto de las chicas de los efectos del pole. Así que más tarde en casa, para demostrar su agradecimiento con nuestro prota por haberla rescatado, la Sundere intenta meterse en su cuarto para dormir juntos, pero ya se la habían adelantado sus otras dos hermanas. Días después de regreso en la escuela, vemos a la encargada de la clase cumpliendo con su trabajo, cuando de la nada llega el típico patán que intenta pasarse de la raya con ella. Sin embargo, aparece Yami a controlarlo, ya que si hay algo que realmente molesta a esa mujer, es que le llamen tablita. Todo parecía normal hasta que camino en el salón, Yui se da cuenta de que se le cayó su ropa en... Lo cual hace que en su cabeza crea ideas equivocadas sobre las demás personas. En pocas palabras, no quería que sus amigos la tachen de... Por lo que al rato se topa con Haruna, así que para evitarla, sale corriendo por los pasillos, pero para su mala suerte, en las escaleras se encuentra con las dos... Quienes quedan así descubren su pequeño secreto. Más abajo ven que todas las ventanas estaban abiertas, además de que estaba soplando bastante viento. Y ya para rematar, Rito justo pasa por ahí, solo que en esta ocasión no ocurrió ningún malentendido recolino. Por su lado, Yui inicia la búsqueda de su ropa por toda la escuela. Y como no podía ser de otra manera, las cosas terminan terriblemente mal al encontrarse con Chizu, quien había perdido por completo el control de sus poderes fantasmales al ver que se le acercó un perro, porque ella le tenía fobia a los animales. Al final, Rito termina viendo todo el panorama de su waifu, pero esta de la nada le golpea la cabeza con una tetera, y medio que se olvida de lo sucedido hace un momento. Mientras tanto, vemos a Mika en asiento unas cuantas compras para el almuerzo, cuando en plena plaza se encuentra con Piki, quien estaba escaneando algunas combinaciones de ropa para utilizarla luego con Lala. De la nada, un ladrón le quita el bolso de la comida, solo que al intentar perseguirlo, los pierden de vista entre los callejones del lugar. Ella preocupada le dice que todas sus cosas estaban ahí, y pues como no pueden encontrarlo desde tierra, Piki utiliza sus poderes para transformar a Mika en una mini versión de la princesa, y así poder volar sobre la ciudad. Lo bueno es que el plan sí funciona, ya que desde las alturas localizan al ladrón. Sin embargo, al intentar atraparlo, descubren que en realidad este también es un extraterrestre. Piki nos explica que esa raza se caracteriza por sus malas acciones. Así que para capturarlo de una vez por todas, cambia el atuendo por un disfraz de la casa recompensas oscuridad dorada. Pero este plan no le sale tan bien, ya que ella tenía el pelo dorado, mientras que Mika lo tenía de color café. Sin embargo, al rescate llega Rito, quien había salido a comprar unas cosas que le pidió su padre, y de suerte en el camino escuchó la voz de su hermana pidiendo ayuda. El ladrón intenta atacarlos una vez más con un rayo destructivo, solo que esta vez sí le cayó del cielo la verdadera Yami. Como sea, a la mañana siguiente, Lala le muestra al prota que organizó un poco su habitación, cuando por accidente él toca a uno de sus inventos, y ahora su mano está pegada a su cola. El problema aquí es que esta parte de su cuerpo es la más sensible de la especie de biluque, por lo que Mika resulta bastante estimulante para su waifu. En este momento ocurren una serie de problemas, ya que la única cura por así decirlo, es esperar a que el efecto de la super pega desaparezca. Y todo está sumado a la mala suerte que tiene Rito, ya que resulta en muchos accidentes entre él y Lala. Al caer la noche, ella le dice dentro de lo malo que personalmente no le importaría seguir así de pegaditos para toda la vida, cosa que conmueve un poco al prota. Al otro día, vemos que los efectos del separado dejaron de funcionar, lo cual llena de felicidad a nuestro muchacho. Pero pues esto no lo dura mucho, porque por accidente termina con Selene, la niña planta pegada en su cabeza. Semanas después, vemos que la vida de Rito sigue sin cambiar mucho, además que siempre tiene a la mala suerte de su lado. Sin embargo, un día mientras caminaba junto con Lala hacia la escuela, ambos pasan por la calle en la que por primera vez el prota dijo que le gustaba. Y aunque fue un error, porque en realidad a la que se le iba a declarar esa jaruna, ese sentimiento de alguna forma le llegó, así que aprovecha el momento y lugar para expresar su amor hacia Rito, prometiendo que a partir de ahora ella se va a esforzar en conquistar su corazón. Estas palabras avergüenzan al prota, quien para cambiar de tema le dice que si no se apuran, llegarán tardes a clases. Lala intenta solucionarlo con su pulsera de teletransporte, solo que como de costumbre algo sale mal y terminan sin ropa en plena del pasillo de la escuela. Más tarde ese mismo día, Rito junto con las demás van a unos baños públicos para refrescarse un poquito, encontrándose de casualidad con Yami, quien también iba a tomar una ducha, pero que realmente estaba siendo perseguida por un par de tipos raros. Al parecer todos disfrutaban del lugar, y aunque Mikan intenta hacerle la conversación a Yami, esta prefiere ser cortante, diciéndole que es mejor ya no involucrarse con ella por el bien de su seguridad. Repentinamente su discurso es interrumpida por Rito, el cual estaba siendo controlado por unos cazarrecompensas a través de una antena que tenía en la cabeza. Mientras que una de las chicas se va a buscar a los responsables de este problema, en la ducha se libra una batalla un tanto recolida, en la que nuestro prota hace cosas raras de manera involuntaria. Después de un rato, Mikan logra encontrarlos, y aunque estos tipos intentan manipular a su marioneta, Lala ya se le desalantó, construyendo su dispositivo aún más potente, con el cual puede manejar a Rito a su manera, derrotando así a los delincuentes y más importante, demostrando a Yami que no está sola, pues tenía amigos que realmente se preocupan por ella. Al día siguiente, nos encontramos con Yui, quien está reunida con parte de su personal, para hablar acerca de unos cuantos cambios que quería hacer en las normas de convivencia de la escuela, empezando con confiscar todas las cosas extrañas que no formen parte de las horas de clase, aplicar un muy estricto código de vestimenta, y advertir al prota de no hacer cochinada durante el día, o de lo contrario, será sancionada en sus calificaciones. Sin embargo, hubo algo que la dejó pensando acerca de si en realidad estaba haciendo lo correcto, pues en un encuentro con Saki, esta le dice que si no entiende del amor, nunca va a poder saber qué es lo que realmente quiere. Al finalizar las clases, Yui ve que en un solo día tuvo un montón de problemas con muchos estudiantes, cosa que le estresa bastante, y Rito, quien pasaba por el lugar, le aconseja que de vez en cuando se relaje un poco, porque cargar con todas esas responsabilidades puede llegar a ser agotador. Ella, como que no le hace mucho caso, pero otra conversación que tuvo con Yami a la salida, le hace notar que a lo mejor, y si debe empezar a sentir más con su corazón que con su cerebro. De camino a casa, una fuerte Yui interrumpe su recorrido, así que para refugiarse del agua se esconde en un parque de niños, donde de casualidad también se encontraba el prota, el cual estaba en una situación bastante incómoda, porque Yui tenía toda su ropa mojada, por lo que se puede ver más de lo necesario, pero bueno, él como es un buen caballero le da su pañuelo para que se seque, y además de protegerla del director cochino, quien andaba por el parque buscando mujeres. Todas estas acciones la conmueven, haciendo que de a poquitos vaya aclarando sus sentimientos por el prota, y más importante, dándose cuenta de que ella también puede amar. A pesar de esto, las cosas no cambian así de fácil, y al día siguiente Yui estaba regañando de nuevo al ala, por dejar sus inventos tirados en medio del pasillo, haciendo que por accidente, Haruna toque uno de estos, y termine teletransportándose con Rito, a una habitación totalmente oscura, donde el prota toca ciertos lugares que no debería, ya que una particularidad de este aparato, es que los transporta con su ropa. La situación se pone un poco caliente, porque como ella le tiene miedo a la oscuridad, ocurren un par de apretones, sin embargo, nuestro muchacho logra encontrar unas sábanas para que puedan taparse, así que ya más calmados, Haruna se da cuenta de que hay una puerta, la cual desafortunadamente estaba cerrada con llave. Mientras tanto, volvemos con Lala, quien estaba utilizando el perro rastrador para intentar encontrarnos, pero en el proceso, este robor se sale de control, y empieza a jugar con la ropa intelectual de Yui. Por otra parte, Rito le pide perdón a Haruna por siempre meterse en este tipo de problemas, sin embargo, ella no parece estar molesta, pues personalmente, dice que no le preocupa estar encerrada con él en un lugar como ese. Para cambiar de tema y evitar tener pensamientos cochinos, el prota le pregunta acerca de su familia, porque como bien sabemos, esta waifu solo vive con su hermana, así que aquí, nos cuenta que hace 13 años, dejó de ver a sus padres por temas de trabajo, y terminó viviendo con Akiho en la ciudad. Es en este momento donde ambos se ponen sentimentales, ya que toman como ejemplo, la buena relación que tienen sus padres, aclarando que en algún futuro, le gustaría tener una persona en la cual confiar para cualquier cosa. Haruna toma la mano de Rito, en lo que parecía ser una especie de declaración, pero en la conciencia de nuestro prota, el amor que siente por Lala, lo detiene a decir algo de lo que pueda arrepentirse, además de que convenientemente aparece Mikado, ya que todo este tiempo estuvieron en una bodega de su clínica. A esta les molesta que son unos jovencitos muy atrevidos, y al rato aparece Lala junto con Yui y el perro, creando un tremendo malentendido de lo que realmente estaba pasando. Días después, pasamos un poco a ver la vida de Mika, la cual es invitada por sus amigas de la escuela a divertirse un rato, pero ella rechaza la invitación porque en casa iba a recibir a su tutora, Mito Haruko, quien también es una gran fanática de los mangas que hace el padre del prota. El único problema era que el jefe no se encontraba en casa por temas de trabajo, así que para no hacer venir a la sensei en vano, Lala disfraza a Rito de Saiba y Yuki, o sea de su padre, y aunque el atuendo es bastante ridículo, Mito se lo cree por completo. Ya en el salón, a la maestra le surgen dudas de quién es la chica de cabello rosado, porque de lo que ella tenía entendido, la verdadera madre de los muchachos estaba también en el extranjero. Esta pregunta crea un ambiente muy tenso, que termina empeorando cuando Lala le dice que es la amante del mangaka. Sin embargo, Rito la corrige diciendo que es una broma, y cambia rápidamente de tema para no generar más sospecha. Mito empieza a hablar acerca de lo buena chica que es Mika, de cómo sus compañeros la quieren en la escuela, en fin, que en pocas palabras, es un estudiante ejemplar, pero aquí el verdadero problema es que el prota estaba demasiado inquieto, ya que quería hacer todo lo posible por el bien de su hermanita. La sensei aprovecha en la situación para mencionarle que es una gran fanática de su trabajo, y le pide de favor que firme uno de sus mangas favoritos, a lo que Rito de lo nervioso que está, termina escribiendo encima de sus atributos. Lala para calmarlo, le da una poción hecha de una planta del planeta de Biluke, y Peke más tarde explica que a lo mejor, y en los humanos, puede sentirse similar a emborracharse. La cuestión es que ya es demasiado tarde, porque el prota bajo los efectos de esta bebida, empieza a hacer algunas cosas indecentes. Al otro día en la escuela de Mika, esta tenía una charla con su sensei, quien para su sorpresa no se le ve molesta por lo que pasó ayer. Es más, hasta parece que le gustó. Al mismo tiempo, Lala invita a varios de sus amigos a una fiesta de sukiyaki, que harán en la casa de Rito. Así que en la noche, vemos como todos disfrutan de una deliciosa comida, hasta que en un punto de la conversación, Yami entra en modo serio cuando le preguntan acerca de sus poderes. Porque en lo personal, ella siente que es solamente una maldición que tiene para lacimar a los demás. Haruna cambia de tema diciendo que ya debe regresar a casa, pero Mika la convence de que por hoy se queden a dormir juntas. Esto obviamente pone re feliz al prota, quien mientras se da a un baño empieza a imaginar cosas indecentes. Hasta que de nuevo es interrumpido por uno de los inventos de Lala, el cual servía para aumentar el tamaño de la bañera, y que así todos puedan entrar al mismo tiempo. Sin embargo, la diversión dura poco, ya que Peke desactiva el mecanismo regresando a la habitación a la normalidad, y dejando un momento bastante incómodo para Rito. Un día cualquiera, a nuestro muchacho le toca ponerse a cargo de las labores de su clase, lo que también incluía entregar los apuntes de las personas ausentes. Como por ejemplo, Yui, quien muy rara vez falta a la escuela, pero hoy vemos que está en casa enferma, pues le había dado un poco de fiebre. Su hermano mayor utiliza esta excusa para no ir a la universidad, además de ser él quien recibe al prota cuando llega a dejarle el material del día, y de paso lo invita a entrar. Solo que como es costumbre, Rito siempre aparece en los peores momentos, entrando a su habitación justo cuando ella se está limpiando el cuerpo. Luego de disculparse, le entrega los apuntes, y la situación se pone bastante incómoda, así que para romper el hielo intenta conversar un poco, pero en el proceso ocurre un pequeño accidente que termina en un malentendido. Y para rematar, su hermano los ve en una posición bastante comprometedora, haciendo que Jui se ponga aún más nerviosa de lo que ya estaba. Y aunque al rato llega el resto de sus amigos a visitarla y preguntarle cómo se siente, a ella le queda la duda de qué habría pasado si ambos hubieran tenido un poco más de tiempo a solas. Días después, el prota le avisa a Lala que van a llegar tarde a la escuela, pero al no escuchar una respuesta entra a buscarla en su cuarto, donde tampoco habían señales de su waifu. Sin embargo, lo que sí encuentras son unos lentes extraños, que al utilizarlos vemos cómo se oculta la ropa de las demás personas, dejándola vista solamente lo que llevan debajo. O eso es lo que pensábamos, porque a lo largo del día, el prota se da cuenta de que si mueve un mecanismo, la ropa desaparece por completo. Y si lo pones en las manos de Rito, da como consecuencia cientos de momentos turbios. Un día, nos enteramos de que Kenichi estaba pasando por una etapa triste, ya que se había enamorado de alguien que no volvió a ver. Lala escucha esto y decía ayudarla a tener una cita con esa chica, sin tener en cuenta de que realmente se estaba refiriendo a Rico, la versión trapito del prota. Y aunque nuestro muchacho intenta explicarle la situación, ella no le da mucha importancia al asunto, usando de nuevo una de sus inventos para transformarlo en mujer. Llega el día de la cita, por lo que Rito debe ponerse las pilas para que las cosas no se salgan de control. Así que primero van al cine al ver una película de romance, donde Kenichi intenta hacerse el Casanova. Entonces el prota logra evitarlo con éxito. Al rato se van caminando por la calle cuando de casualidad se topan con Yui, quien luego de una incómoda conversación, revela las verdaderas intenciones de Saruyama. Después de ese encuentro vuelve al cine un par de veces, y ya para la tercera, Rico le va diciendo que tiene bastante hambre, a lo que terminan yendo a comer unas hamburguesas. Mientras tanto, vemos a Yami junto con Mikann sentadas en la plaza compartiendo unos dulces, cuando de repente ella se percata de que por algún extraño motivo, su hermano estaba en modo trapito, poniendo en duda sus gustos emocionales. La cosa es que pasan las horas llegando al final del día al fin, donde Kenichi intenta expresar sus sentimientos hacia su wife, solo que desafortunadamente, el tiempo de transformación ha terminado, regresando al prota a su forma original. Por suerte, Rito logra escapar antes de que su amigo se dé cuenta, y minutos después aparece Lala a explicarle que su invento aún está en fase de prueba, siendo este el motivo por el cual el efecto de su disfraz desapareció de repente. Pero esto no es lo peor, ya que Haruna que pasaba por el lugar, lo ve vestido de esa manera, creando de nuevo un tremendo malentendido, y haciéndola dudar de sus verdaderas intenciones. Al otro día nos encontramos con Yami, quien estaba leyendo una revista, porque desde siempre ha dicho que la literatura de la tierra le parece bastante curiosa. Convenientemente aparece el prota junto con unas cuantas chicas, que se sorprende al ver que ella estaba interesada en la moda de los humanos, por lo que para cambiar un poco su típico tuendo negro, lo obligan a ir de compras al centro comercial. Así que, después de probarse ropa durante toda la tarde, logran encontrar algo que cambia por completo su estilo, al punto que termina llamando la atención de un grupo de pubertos, los cuales solamente buscaban mujeres para divertirse un poco. Rito sale a defenderlas, pero como lo superan en número, quien termina encargándose de los malandros es Yami, no sigan a romper su nueva falda durante la pelea. Esto preocupa a sus amigos, porque ven que al día siguiente ella volvió a su ropa normal, hasta que las dos c***as de siempre levantan su c***a, para comprobar que aún está interesada en la moda terrestre, porque a pesar de todo, está utilizando una cosa que le regalaron ayer. Más tarde, este mismo día, vemos a Haruna corriendo con Maron en el parque, cuando de la nada nota que alguien le ha estado persiguiendo durante toda la noche. Así que mientras tanto pasamos con Mikado, la cual estaba atendiendo a los pacientes de su clínica, además de explicarnos que contrató a Chizu para trabajar de enfermera en el lugar, y a cambio, ella puede seguir utilizando su cuerpo humano que la Asense le prestó. La fantasmita se encuentra con una Haruna bastante asustada, así que para ponerla a salvo la lleva de regreso al hospital, donde le cuenta al resto de sus amigos lo que ha estado pasando durante esta semana, o sea que la habían estado siguiendo cada noche que sale con su perro y todo eso. Es aquí cuando Lala pone en acción a una de sus ideas para atrapar a la... Utilizando uno de sus inventos que consiste en una máquina que puede cambiar los cuerpos de las personas que están en su interior, dando como resultado que ahora Haruno está en el cuerpo de Lala y viceversa, confundiendo por completo los sentimientos de Rito. Al rato regresan al parque para ejecutar su plan, haciendo que la waifu camine por el lugar, mientras que el resto la cuida desde lejos hasta que aparezca el sospechoso. Ni bien pasan un par de minutos, vemos como una sombra negra se acerca por detrás de Lala, la cual intenta movilizarlo, pero al estar en el cuerpo humano no tiene su superfuerza extraterrestre. Sin embargo, Chizu sale a derribarlo con sus poderes de telequinesis, logrando descubrir que la cuida no estaba tras Haruna, sino que realmente quería a Maru, ya que en realidad este era un perro alienígena que venía camuflado en la tierra. Una vez solucionado el problema, Rito vuelve a casa para descansar, o eso pensaba, porque mientras él estaba ocupado ayudando a Haruna, Zastin recibió la noticia de que las hermanas gemelas se habían vuelto a escapar de su planeta. El prota sin saber nada de esto, va a calentar la bañera encontrándose de nuevo en un mal momento con Nana y Momo. Ellas intentan evitar a toda costa de que descubran sobre su pequeña travesura, así que para cambiar de tema le preguntan a su hermana de sus avances en la relación con Rito, demostrándonos que hay una cierta diferencia de opiniones entre las chicas, con respecto a la bondad de nuestro muchacho. Nana por su lado defiende de que sí era un buen hombre, ya que Cecilia y las flores de la casa le han contado acerca de su gran corazón, explicando por fin cómo funcionan sus poderes, pues como mencionó antes, ella puede comunicarse con el corazón de todas las plantas, mientras que Momo sabe interpretar los sentimientos de los animales. Sin embargo, Zastin interrumpe su conversación revelando que ambas escaparon de Deviluke, porque no quieren estudiar. Pero pues durante esta aclaración, las gemelas tuvieron el tiempo suficiente para volverse a fugar. Al rato vemos que ambas están debajo de un puente, teniendo la típica discusión de que tú siempre tienes la culpa y que soy la mejor de las dos. Hasta que en una de esas, Nana se enoja y empieza a tocar el punto débil de Momo, o sea su cola, y ella contraataca con lo mismo, creando una pelea bastante ruidosa entre las dos, que indirectamente ayuda a Zastin a encontrarlas. Solo que este es derrotado por los extraterrestres gigantes que tiene como sus guardianes, además de crear otro par de accidentes en el proceso. Ya de vuelta en casa, Momo y Nana llaman a su padre para avisarle que se quedarán a vivir por un tiempo en el planeta junto con su hermana, haciendo que la familia de Rito crezca aún más. Días después, nos despertamos en la vida de Saki, la cual parece estar enamorada de Zastin, desde cierta vez que este le ayudó con un accidente que tuvo en su auto. Solo que el único problema es que al ser un caballero interespacial, no se le ve mucho en la tierra, cosa que entristece bastante a la niña rica. Es aquí donde sus dos amigas, que parecen más unas sirvientas, van en busca del Prota, porque saben que es el único que con una llamada puede contactar a su supuesto amado. Y así lo hace, consiguiendo a Saki una oportunidad para confesar sus sentimientos. Mientras que Prota espera que llegue a hablar un momento con Rin, una de las chicas que lo capturó. Él le pregunta el motivo por el cual es tan leal a una simple compañera, a lo que esta le responde que su deber ha sido servir a la familia Tenjuin, pues desde siempre su familia se ha encargado de hacer la hora. Pero luego admite que el verdadero motivo es por la bondad que Saki tiene en su corazón, pues en un flashback, vemos como ambas estaban en la escuela, y aquí rescataron a Aya de ser abusada por unos chicos. Ella también empezó a seguirla, no por obligación, sino que a manera de agradecimiento por haberla salvado de ese infierno. De regreso en la realidad, Sastin llega a la escuela en donde Saki ya la estaba esperando para poder expresar sus sentimientos, hasta que se ve interrumpida por el Prota, quien había estado evitando a Lala durante el día, porque ella le había preparado uno de sus almuerzos extraterrestres. Al final todo termina muy mal, pues Rito provoca una situación muy incómoda, siendo que el tema de la declaración quede para otro momento. Al mismo tiempo en otra parte de la ciudad, vemos que a Run le llegó un paquete que había pedido por medio del correo interespacial, siendo nada más y nada menos que un zorrillo de la juventud, el cual en pocas palabras tiene la habilidad un tanto rara de liberar un gas de su trasero, que te convierte en un niño, pues su plan consistía en utilizarlo con Lala para vengarse de ella y quedarse con el Prota. Sin embargo, las cosas se salen un poquito mal, porque por accidente parte de este compuesto le cae encima transformándola en una niña a ella. Pero esto no era lo peor, ya que ésta se va a la escuela para contarle el problema a Rito, y le dice que por error lo dejó escapar, y ahora no sabe dónde buscarlo. Y el zorrillo super vivo ya está en el lugar, por lo que termina convirtiendo a casi toda la escuela secundaria en una guardería de niños llorones. Roo mientras tanto camina por los pasillos pensando en que siempre le da problemas al Prota, y que debe hacer algo para solucionar esta situación, así que después de buscar por un rato, ve al animal durmiendo encima de un techo. Ella se arriesga a capturarlo, solo que no calcula muy bien sus movimientos, y cuando está a punto de estamparse contra el suelo, llega Lala a rescatarle. O bueno, eso parecía, porque la final no logra controlar su fuerza, y le termina provocando una caída aún más dura que antes. Luego de un par de semanas, vemos que el efecto del gas se acabó al fin, regresando a todos los estudiantes a la normalidad. Sin embargo, lo realmente importante, es que ya casi es día de San Valentín, fecha que a Yui no parecía gustarle mucho, pues no sabe muy bien cómo interpretar sus sentimientos por rito. Así que durante el recreo, los espía mientras habla con Kenichi en el pasillo, y ahí se entera de que a los chicos les encanta recibir unos dulcecitos por esta fecha. Así que más tarde en su casa, se pone manos a la obra, y aunque su hermano le molesta un rato, Yui no piensa darse por vencida hasta conseguir unos buenos chocolates caseros, ya que en el fondo de su corazón, quiere ver si este gesto hace feliz a Prota, solo que nunca tuvo en cuenta, en que debe entregárselo personalmente. Así que a la mañana siguiente, empiezan varios de sus intentos por tener una oportunidad de oro, pero se ve interrumpida más de una vez por malentendidos, accidentes, o porque simplemente estaba muy nerviosa como para acercársele. Ella casi se da por vencida a ver la mala suerte que estaba teniendo, hasta que por la ventana ve a Lala y Haruna entregarle una caja de chocolates al Prota, cosa que llena de felicidad a nuestro muchacho, y de paso hace recapacitar a Yui, quien más tarde, al fin se arma de valor para darle sus chocolates caseros, mostrándonos un tierno momento entre los dos, porque al parecer al Prota creía que ella lo odiaba, cuando en realidad era todo lo contrario. El tiempo pasa volando, llegando finalmente a las vacaciones de verano, en donde Saki de una manera muy generosa, invitó a sus amigos a pasar unos días en su playita privada, dejando de lado los momentos recolinos, y el montón de malentendidos que Rito hace en menos de un día, por algún extraño motivo, realizan una competencia de cortar sandías, pero un par terminan destruidas. Momo intenta ayudar generando una supuesta fruta espacial comestible, solo que al tener voluntad propia, termina enojándose y destruyendo todo a su paso. La sandía monstruo empieza a ponerse travieso con Lala, por lo que al Prota no le queda más opción que defender como sea a sus huevos. Sin embargo, la fuerza de un humano no era suficiente para cortar algo de ese tamaño, así que la final Yami es quien termina salvando a sus amigos de ser profanados por un extraterrestre. Pero lo bueno aquí es que Lala se da cuenta de que si ella llegase a estar en peligro, puede contar con que Rito va a estar ahí para salvarla. Sí, pero de qué sirve si es tan débil. Como siempre, las vacaciones de verano no duran casi nada, haciendo que nuestro muchacho dé a regresar a clases, cosa que no le gusta mucho, ya que últimamente no le está yendo tan bien que digamos en los exámenes, haciendo que se preocupara acerca de su relación a futuro con Haruna. Al rato mientras que el Prota se encontraba pensando en que debe esforzarse más en los exámenes de mañana, Yami llega a darle el consejo de que si no puede hacerlo solo, entonces busca un compañero de estudio, y convenientemente Lala es la persona apropiada para ese trabajo, porque aunque no lo parezca, ve que nos explica que la princesa de Deviluke es considerada como una de las mentes más brillantes de toda la galaxia, llegando al punto de que en su planeta fue utilizada para crear todo tipo de cosas. Rito se sorprende porque en los primeros meses que ella estuvo en la escuela, no le atinaba ningún examen, pero luego al entender los conceptos de la tierra, terminó pasando todas las materias sin problema. Minutos después, Lala sale de darse una ducha y ve que su chico estaba intentando estudiar, así que como buena futura esposa que quiere ser, decide ayudarlo a entender los temas que no tiene muy claros. Es aquí cuando empieza su larga sesión de estudios, y a pesar de que en la noche hubo un cierto malentendido acompañado de un tierno momento, al día siguiente vemos que el pelotón se levanta listo para su examen al fin, o bueno, eso parecía, porque terminó olvidándose de todo ya que tenía otro tipo de pensamientos en la cabeza. Más tarde, Lala le quiere dar un abrazo a Rito como muestra de afecto, pero este aún se siente incómodo al sentir los atributos de su wife en su espalda. Las dos personas de la clase se dan cuenta de que ambos no estaban teniendo muchos avances en su relación, así que para intentar ayudarla le entregan una revista con consejos para conocer mejor a su pareja. Ella, súper contenta, lo invita de manera indirecta a una cita, y aunque hasta aquí estaba todo bien, Lala empieza a tomar lo que le dice la revista de una manera muy literal, haciendo cosas que, en lugar de gustarle a su pareja, solo la terminan enojando confundiendo más de lo que ya estaba. E incluso vemos parte de su modo sundere y su lado indecente. Al final, Lala no logró nada de lo que tenía en mente, cosa que la pone tan triste al punto de que se le salen un par de lágrimas. Entonces, el prota como que no entiende lo que estaba pasando, pues desde hace un rato que la ve actuando de manera extraña. Entonces, Peke le da una pista para que se dé cuenta que ella ha hecho de todo, porque quería pasar una tarde agradable con él. Trito al final comprende la situación y dice unas palabras que le suben el ánimo a su wife, así que terminan compartiendo un lindo abrazo juntos. Dejando el romance de lado, al día siguiente nos encontramos en la biblioteca, cuando por sorpresa se topa con Yami, a quien se le habían caído unos cuantos libros por tratar de llevar más de los que podían cargar. El prota como un buen caballero intenta ayudarla a recoger todo, pero en el proceso vemos que ella se desmaya en sus brazos, pues resulta que tenía una fiebre bastante alta, así que Yami no quería darle importancia al asunto. Sin embargo, Rito la lleva en su espalda y la lleva donde Mikado para que la revise, ya que este tipo de enfermedades actúa de forma diferente en los extraterrestres. Al llegar en la enfermería, Chizu le comenta que la sensei se tomó unos días de descanso, así que como este problema no puede esperar, salen corriendo a buscarla a su casa. Ya en el lugar, efectivamente nos enteramos de que Yami contrajo una especie de resfriado espacial, por lo que deben meterla dentro de una cápsula de recuperación, si es que quieren que las cosas no se pongan más graves. El único inconveniente era que tenía que ingresar ropa a la máquina. Pero bueno, luego de un rato, la paciente se despierta algo confundida, pues no sabe cómo de la biblioteca terminó en la casa de Mikado. La sensei le explica que fue Rito quien la trajo, ya que para los ojos de nuestro muchacho, ella no es su enemigo, sino que más bien la considera parte de sus amigas. De regreso en la escuela, Lala les habla a los demás acerca del show de Kyoko, la chica mágica, pues Run es la autora en una de sus canciones de la serie. Además que en el capítulo que está por grabar, ella aparecerá como uno de los personajes. Sin embargo, esto parece no gustarle mucho, pues le toca interpretar el papel de una de las villanas. Además que se debe disfrazar con un traje un tanto revelador. Al rato inician a trabajar en un par de tomas, pero Run es fuertemente criticada por el director, cosa que le molesta bastante, ya que solo es así con ella, mientras que con la protagonista del show, se porta de una manera completamente diferente. Luego de grabar todas las escenas, Kyoko se acerca a nuestra wife a conversar un poco y compartir un dulcecito. Y aquí es donde nos enteramos que ella es fan en secreto de Run, confesando que cuando se sentía agobiada por el trabajo, su música la animaba a seguir adelante. Ambas estaban pasando un lindo momento, cuando de la nada aparece el director a tirarse encima de las muchachas. Solo que para sorpresa de todos, Kyoko lo evade utilizando sus poderes. Porque sí, el fuego que libera de su cuerpo no son efectos especiales del show, sino que en realidad, ella puede controlar la magia, ya que al igual que Run es un extraterrestre, la cual nació mitad humana, mitad espíritu de las llamas. Luego de este incidente, las dos terminan siendo amigas, pues además de revelarle su identidad alienígena, le cuenta los secretos de la serie como para demostrarle que realmente confía en ella. Días después, Haruna iba de camino a la escuela, cuando por coincidencia se topa con un perrito callejero que estaba actuando bastante raro, y que luego de un rato, no sabemos muy bien qué pasó, pero vemos que la termina cambiando por completo su personalidad, pasando de ser una chica tímida, a una versión mucho más traviesa. Rito mientras está descansando en el recreo, piensa en que algo debe pasarle, pues la Haruna que conoce no haría este tipo de cosas tan vergonzosas delante de él. Finalmente, comprueba su teoría cuando de la nada ya llega a declarársele, y aunque por un momento el proto se pone muy feliz de escuchar que sus sentimientos son correspondidos, ve que en realidad todo esto pasó porque Chizu le estaba poseyendo, ya que Mikado se encontraba arreglando el cuerpo que le prestó. Además que desde la mañana la fantasmita quería huir de un perro callejero, y pues como no encontró mejor persona en la que entrar, terminó utilizando a Haruna como su muñeca de pruebas. Una vez resuelta el malentendido, las chicas se encontrarán en el vestuario después de la clase de deportes, a lo que una de las personas ve que su figura no es del todo linda, o por lo menos a ella no le gustaba cómo se ve su cuerpo. Y a pesar de que Haruna le dice que no debe preocuparse por esos detalles, Risa quería saber qué hacer para eliminar esos kilitos de más. Así que, primero se van con Lala, quien de todas las mujeres de la escuela es la que mejor apariencia física tiene, pero pues Peke no se explica que esto se debe a un tema de genética de Deviluke, ya que la princesa heredó la figura de su madre. Haruna se pone un poco celosa al ver que Rito se sonroja cuando le menciona acerca de los atributos de su waifu, confesando que por más que ella ha intentado hacer de todo para cambiar su cuerpo, no ha tenido muy buenos resultados que digamos. La situación cambia completamente cuando el prota dice las palabras correctas, aclarando que por menos él, la apariencia física no es lo importante, ya que la belleza de las mujeres encuentra en sus sentimientos. ¿Ustedes creen que esto es cierto también, gentita? Déjenlo en los comentarios para saber su respuesta. Días después, en un fin de semana tranquilo, Haruna le cuenta lo que pasó en clase a Chizu, quien le dice que ahora es más común ver que las personas se preocupan demasiado por cómo se ven, hasta que se dan cuenta de que Nana estaba sentada en una banca del parque con una expresión pensativa. Ambos acercan a preguntarle si es que se siente bien, a lo que ella responde que esa mañana tuvo una ligera discusión con Momo al ver su nueva ropa. Porque como Nana no tiene muchos atributos, no sirve de nada que compre este tipo de cosas, provocando que la molesten por ser una tablita. Así que aprovechando este enojo, se reúne con las dos muchachas para empezar una investigación sobre cómo hacer que tus sopais crezcan de forma más acelerada. Por lo que primero, intenta aplicar el mito de que si te los masajeas te ayuda para estimular su crecimiento. Pero como no le da ningún resultado, Nana utiliza sus recursos galácticos, generando un pulpo gigante que supuestamente al succionar te haría que crezcas cualquier cosa. Sin embargo, esto tampoco sale bien, a lo que Haruna le dice que debería dejar de preocuparse tanto por tratar de alterar su cuerpo. Contándose experiencia propia de que hace no mucho, ella también buscaba verse más bonita. Hasta que en una de esas se encontró con una persona que le hizo entender que lo verdaderamente importante es la belleza interior. Solo que al final Nana malentiende el mensaje y termina haciendo todo lo contrario. Esta última regresa a su casa porque debe sacar a pasear a su perro, quien por algún motivo hoy no se está hablando desde su perspectiva. Mientras ambos daban un paseo, la muchacha encuentra a un cachorro abandonado, así que lo lleva a casa para darle comida. Pero Marun se da cuenta que algo no anda bien por aquí. Y pues tiene toda la razón, porque realmente el perro callejero es Rito, quien había sufrido uno de los experimentos de Lala y terminó cambiando de cuerpo con un animal. Como esto es una conversación entre perros, Marun entiende su dolor de ser abandonado, por lo que le ofrece la bondadosa oferta de quedarse a vivir en el departamento con la única condición de convertirse en su discípulo. Luego de un rato, Haruna lo lleva a darse un baño, teniendo un momento algo incómodo con el prota, porque de cierta manera, él seguía siendo un humano que se cae al estar tan cerca de la chica guapa que le gusta. Es aquí donde empieza la nueva vida de Rito siendo cachorro, solo que sigue teniendo el mismo problema de no querer acercarse más de lo necesario a su dueño, y mucho menos jugar como lo haría un perro normal. Marun lo obliga a dejar el cuerpo de Haruna, pero al haber mucha intensidad en el momento, el prota escapa del departamento. Más tarde, se reencuentra con la waifu en el parque donde se perdió, y aunque en la mañana siguiente regresa de su forma original, todavía recuerda lo que vivió en su etapa de animal. Entretanto, en otra parte de la ciudad, ya me ayuda una niña a recuperar su globo, ganándose el título de ángel, ya que sus alas son similares a las de estas divinidades. La hermana del prota y Lala, estaba pasando por el lugar, cuando en eso ve lo genial que es su amiga, envidiando sobre todo el hecho de que debe volar de una forma tan hermosa. Mikas le dice que quisiera cambiar por un día de cuerpo con ella, a lo que para cumplir con su deseo, ponen en práctica uno de los inventos locos que precisamente sirve para esto. Mientras que Lala, se da un paseo por el cielo con las alas de Yami, la otra experimentaba por primera vez lo que no es poder utilizar su poder de transformación. Ya en casa, Rito obviamente no sabe nada del cambio, por lo que trata a su hermana como siempre lo hace, pero se sorprende al ver que ella actúa de una manera un tanto zundere. Al mismo tiempo, que Mikas tiene que lidiar con sus nuevas habilidades, Yami por otra parte, ve una faceta del prota que no conocía, ya que siente lo que es tener el amor de un familiar. Más tarde, las dos vuelven a sus cuerpos originales, y aunque cada una la disfrutó a su manera, ambas comprenden que tienen algo para envidiarse y también para valorar de verdad. Luego de todos estos acontecimientos, pasan los meses, llegando a los preparativos de navidad en donde Rito está organizando una fiesta, y vemos que camina por esta ciudad en busca de Yami, pues sabe que su hermana le daría mucha ilusión tenerla en casa para esta noche. Incluso invita a Haruna, pero ella tiene que rechazarlo ya que sus padres vendrán a pasar las navidades en familia, dejándola con las ganas de saber que habría pasado si ambos hubieran compartido la noche juntos. Mientras tanto, Lala le pregunta a Mikas si esta fiesta es tradición o algo por el estilo, a lo que nos explican que es el primer año que hacen esto, porque como antes solamente estaban los dos en casa para estas fechas, simplemente compraban un pastel para compartir. Sin embargo, ella recuerda que hubo un año especial a la cual el prota le dio por acomodar el árbol, siendo esa la primera navidad que nuestro muchacho le regaló algo a su hermanita. De regreso con Rito, después de tanto buscar, terminó encontrando a Yami en la biblioteca. Este le invita a la fiesta que está organizando, a lo que sorpresivamente esta Zeta, porque su interior también quiere ver a Mika. Ahora sí, ya todos reunidos. Vemos como Lala tuvo una de sus ideas locas, pero en este caso sí salió bien, ya que esta hubiera utilizado su nave espacial y a Sastín para traer a los papás del prota a casa. Pero las sorpresas no acaban aquí, porque minutos después llega Harun al lugar también, contándonos que su reunión fue cancelada en último momento. Una vez todos dentro, celebran la navidad como la gran familia que son, dejándonos con una bella escena que llena el corazón de la pequeña Mika. A la mañana siguiente, Rito se despierta para ir a clases, solo que con la no tan agradable sorpresa de que Momo durmió con él. Antes de salir de casa, vemos que Lala le dejó una nota en donde le pide de favor que lleve a Peke a la escuela cuando éste ya se haya cargado por completo. Pero aquí, el problema es que el prota no sabe cómo se cargan estas cosas, así que le pide ayuda a una de sus hermanas, la cual le da un supuesto cargador de baterías, que al final resultó ser un aparato para transferir tu cuerpo a otro objeto. Ya en la escuela, Momo lleva el falso Peke donde Lala, pues la única solución que hay es esperar a que el efecto de la máquina se termine. Así que hasta esto, deberá actuar como el ayudante de la princesa, y es a partir de aquí donde nuestro muchacho intenta hacerle utilidad a su waifu, solo que al no saber cómo funcionan sus habilidades de transformación, se equivoca más de una vez en los atuendos que ella le pide. Además que por temas de su funcionamiento, le toca sentir el culo de Lala como si se estuviera ajustando al de él. Rito intenta hacer su mejor esfuerzo durante la clase de deportes, pero no le sale muy bien y termina poniendo a casi media clase en atuendos que se le ocurrieron por estar tan pegados a su chica. Momo desde lejos ve que las cosas se salieron de control, así que le da una copia a Lala de su ropa de la escuela, y se lleva el falso peque para ver si puede arreglarlo de alguna manera. A pesar de todo, Momo resalta el esfuerzo que hizo el prota para tratar de ayudar a su hermana, diciéndole que con el pasar del tiempo sigue notando lo amable que es, llegando a enamorarla más de lo que ya estaba. Y pues bueno, por la noche, todo vuelve a la normalidad, con cada uno de sus cuerpos guardando el secreto de este pequeño accidente. Días después, Rune llama a Rito para pedirle de favor que finja ser su novio, ya que por Bocona había terminado mintiéndole a su amiga acerca de que tiene una nueva pareja, por lo que si se llegase a descubrir que eso no es verdad, su reputación como idol se vería afectada. Al principio no estaba muy seguro de tener que fingir ser el amante de alguien, pero luego de un par de caritas tiernas, no tuvo otra opción que aceptar la cita. Más tarde, nos enteramos de que la amiga de la que tanto hablaba era Kyoko, la chica mágica, quien parece ser muy cercana a Rune luego de haber trabajado juntas en tantos proyectos. Los tres pasean por la plaza, y pues como no están entre amigos, ella le cuenta que Kyoko también es un alienígena, dejando en claro lo del tema de la serie y su poder de controlar el fuego. Obviamente, Rito se sorprende al escuchar todo esto, mencionando a Lala en medio del asunto, cosa que pone algo triste a la muchacha, porque se da cuenta de lo feliz que se ve el prota cuando habla de su waifu. Sin embargo, se ven interrumpidos por el director, el cual llega como siempre a hacer cosas raras con las chicas. Rune intenta lanzar una granada para despistar, solo que se confunde y termina desintegrando su ropa junto con la de su amiga. Al final, Kyoko es quien se encarga del señor, dándole la oportunidad perfecta para hablar sobre el prota, ya que desde el principio se dio cuenta de que no era su novio real, pero a pesar de todo, a ella le pareció un chico bastante interesante, del cual desea aprender un poco más, además de prometerle a Rune que le ayudará con el tema de su amor no correspondido. De regreso a casa, Rito se prepara para salir a dar un paseo con Selena, la niña planta, cuando de repente se topa con Yui, así que los dos deciden ir juntos al parque. Ya en este lugar, conversan un rato hasta que la señora que estaba sentada por ahí, les dice que se ven como una familia feliz. Esto despierta la imaginación de la muchacha, la cual en su cabeza proyecta su vida como si fuera la esposa del prota. Ambos se distraen por un momento perdiendo a la niña, pero al rato la encuentran en una tienda tomándose un juguito. Luego de este pequeño susto, Selena sigue ocasionando problemas, como por ejemplo, rociar una especie de polen de amor a las personas del lugar, haciendo que sientan una atracción incontrolable por Rito. Como la situación se encuentra salida de control, regresan a casa a contarles lo sucedido a Momo, pues a lo mejor con su poder sabe interpretar la habilidad de la plantita. Esta supone que puede ser porque la fragancia que emana debe estar relacionada con los sentimientos que Selene tiene hacia él, provocando que todo el final de este polen quede enamorado por unas cuantas horas. En fin, al día siguiente, Lala junto con Rito caminan por el centro, cuando notan que a Run le estaba yendo muy bien en su vida de idol, hasta que Peke les recuerda que hoy se estrena el nuevo capítulo de la chica mágica, así que el prota bien comprensible le dice que puede irse tranquila a casa mientras él se encarga de las compras. Pero de casualidad, de camino a la tienda se encuentra con Risa, quien estaba haciendo p*** por el típico puberto raro. Esta crea el engaño de que está su novio para librarse de tener que salir con este hombre, y aunque Rito lo hizo sin esperar nada a cambio, la muchacha insiste en compensarlo de alguna manera. Es así como llegan a un café de mates, donde su otra amiga p*** trabajaba a medio tiempo. Ambos comparten de una buena comida, así que la waifu empezó a hacer sus comentarios subidos de tono con respecto a su relación con su prometido. Pues en pocas palabras estaba motivando a Rito para que haga el sin respeto. A pesar de toda la tarde haber estado hablando de estas cosas, no se dieron ni cuenta de que ya oscureció, por lo que al prota no le queda otra opción que acompañar a Risa de camino a casa. Al final, ella termina haciendo lo que le da la gana, pues invita al prota a entrar a su habitación, donde le juega una broma muy pesada para de nuevo tentarla practicar técnicas recolinas. Pero como nuestro muchacho es un hombre muy fiel, se niega todo y sale corriendo de regreso a casa. De vuelta en clases, Rito le cuenta a Yui acerca de su novela de fantasía, en la cual el personaje principal es un gato, pues su padre necesita tener un libro para hacer un trabajo, y al parecer todas las copias están agotadas. Así que como conoce muy bien a su amiga, le pide de favor que le preste una novela por un par de días. Ella obviamente acepta, por lo que para avisarle cuando termine de leerla, el prota le da su información de contacto, por lo que no se da cuenta hasta la noche, de que esta es la primera vez que tiene el número de un chico en su celular. Y si a esto le sumamos sus confusos sentimientos por él, da como resultado una Yui bastante nerviosa. Luego de un par de horas, a Rito le llega el mensaje a su celular, pero como ya era de noche y se encontraba cansado por todo el trabajo, le pide a una de las hermanas de Lala que le ayude respondiendo al correo. Momo abre su celular y aquí empieza el malentendido, ya que al leerlo piensa que el prota va a tener una cita de medianoche con Yui, cuando en realidad solamente se estaba refiriendo a la novela que literalmente se encontraba con ese mismo nombre. Luego, Nana envió otro mensaje empezando una cadena de correos confusos e indecentes, que terminan con una travesura de Selin, la cual le envió una foto de Lala en paños menores. En fin, al día siguiente, Mikann a pesar de ser una de las chicas más populares de su escuela, siempre rechazaba a los chicos que se le declararon, aclarando de que por el momento no le interesaba este tipo de cosas, pero en realidad era porque parte de su vida y sus sentimientos estaban con su hermano, y aunque ella intentaba ocultarlo, Momo se da cuenta y enseguida le dice que lo que realmente quiere, es pasar más tiempo a su lado. Estas palabras no dejan dormir a Mikann, así que a mitad de la noche decide entrar a la habitación de Rito para tratar de descansar junto a él, y de paso tener vigiladas a las gemelas traviesas. Luego de unas horas, la tormenta empieza a ser cada vez más fuerte, y como a ella no le dan miedo estas cosas, se quedan aún más pegadas a su hermano, el cual involuntariamente la abraza para tratar de tranquilizarla, pues en este momento de flashback, vemos como desde pequeños esto siempre fue así, o sea que Rito cuidaba de Mikann durante las noches lluviosas. Al despertar, el prota no entiende lo que pasó a la noche anterior, sin embargo al ser un nuevo diva, también le llegan nuevos problemas, como por ejemplo que Celine se tomó un juguito de la nevera, y ahora está con demasiada energía. Después de perseguirla por un rato terminan en el parque, pero hoy la mala suerte está en contra de nuestro muchacho, ya que la niñita le roció algo de su polen del amor a Yami, por lo que ahora, Rito deberá aguantar una cita con la mujer que originalmente quiere matarlo. Primero empiezan por comprar sus dulces favoritos para compartirlos entre los dos, solo que la waifu exagera un poco y le da más de lo que el prota puede comer. Luego, Yami se cambia una ropa más linda para intentar impresionarlo durante la cita, y como que al principio le funciona, confesando que ella estaba consciente de que no es la misma de siempre, pero aún así quería seguir experimentando ese sentimiento de seguridad con respecto a sus emociones. Rito se da cuenta de que si no la detiene, esto se puede salir de control, así que intenta buscar una solución, y de cierta forma, logra revertir el efecto del polen, regresándola a la normalidad. Yami le dice que a pesar de todo lo que ha pasado entre ellos durante este tiempo, en realidad ella no lo odia, lanzándole la indirecta de que, en cierta forma, le gustan los chicos tontos como él. A la mañana siguiente, como es costumbre, Momo se levanta en la cama del prota, y aunque Nana la regaña con que hacer esto está mal, su hermanita le molesta con que, en secreto, es la amante de nuestro muchacho. Al rato, mientras Nana intenta entender qué es lo que le ven de nuevo a Rito, ve a lo lejos a Maron a punto de ser atropellado. Ella lo rescata de una muerte segura, y con su poder de hablar con los animales, le pregunta el por qué estaba tan solito en media calle. Maron le explica que una mariposa llamó su atención, y terminó alejándose de su dueña, así que para intentar encontrarla, Nana le pide que la describa, a lo que él le cuenta que siempre está pensando en un tal Yuki Rito. Y aunque esta pista no sirve de nada, al rato llega Haruna a recoger al cachorro. Esta le ofrece ir a su casa para cambiarse de ropa y comer algo, como muestra de su agradecimiento por haber salvado al perro. Ya en el lugar, Nana conoce a Hiko, quien le resalta lo bella que es para ser tan pequeña, cosa que la llena de felicidad, al punto de mover su cola de manera involuntaria. Maron no logra controlar sus impulsos animales, y termina lanzando su punto débil. Así que una vez calman al perro, Nana aprovecha de que se quedó a solas con Haruna, para preguntarle acerca de lo que piensa hacer a futuros, con los sentimientos que tiene por el prota. Además, que quería saber qué le vende bueno a un chico como él, ya que por más que lo ha intentado, no logra encontrarle nada destacable. Haruna le dice que Rito puede parecer a primera vista, una persona inútil y con mala suerte, pero si te hace el tiempo de estar a su lado, lograrás entender la voluntad que tiene en su interior, liberando una sensación de confianza y calidez, que te hace sentir seguro. Nana seguía sin entender a qué se refiere, hasta que cuando estaba camino a su casa, se encuentra con el prota, quien llega a darle un paraguas, porque de la nada empezó a llover demasiado fuerte. Es en este punto donde poquito en poquito, la niña va sintiendo esa sensación de que tanto le hablaba, y aunque su personalidad es donde él no quiere admitirlo por completo, va dándose cuenta de que posiblemente Rito, si era una buena persona. Haruna se queda pensando en las palabras que le dijo Nana, con respecto a lo de no tener miedo de expresar sus sentimientos, solo porque su hermana está en el camino. Esta toma este consejo muy al pie de la letra, así que a la mañana siguiente por fin le confiesa a Lala, que también ama al prota. Esta revelación deja un momento bastante incómodo entre las dos, pero ella lo soluciona de una forma un tanto peculiar, ya que le agradece por contarle este secreto, y de paso le dice que la va a ayudar de todo corazón en su relación, pues es lo que hacen las amigas, o bueno, es lo que ella tiene en su cabeza como amistad. Para calmar un poco la situación de romance y todo eso, Haruna invita a todos sus amigos a pasar un día de la piscina, así que al final, al prota se le junta todo el Jara en un solo lugar, a lo que Kenichi le comenta que ahora se lo nota más tranquilo, a pesar de estar rodeado de tantas mujeres hermosas en traje de baño, pues a lo mejor y esto es el efecto de haber vivido con Lala durante tanto tiempo. Mientras tanto, vemos que en la misma piscina Rune y Kyoko estaban dando un concierto de idols, que se ve interrumpido por el agua, que sin motivo alguno terminó cobrando su vida. De regreso con el prota, lo notamos algo pensativo con respecto al tema de sus waifus, pero todo cambia de repente cuando las olas gigantes llegan a atacarla. Nana explica que este es un animal muy primitivo y violento, a lo que Chizu complementa con que hoy en la mañana, un paciente de la clínica le contó acerca de que su mascota se había escapado, aclarando la situación de la baba extraterrestre. Luego de hacer unas cuantas travesuras, el monstruo termina tragándose a Lala y a Haruna, dejando a Rito en una situación bastante difícil. Como nuestro muchacho no puede elegir a quien salvar, decide sacrificarse el mismo con tal de rescatar a sus chicas, quedando atrapado en el interior de esta bolsa de agua. Nana le dice que la única manera de derrotar a este animal, es destruyendo el núcleo que tiene en su interior, por lo que Yami transforma parte de su cuerpo en una sirena, y se adentra en el cuerpo de esta cosa. Todos trabajaron en equipo para poder salvarlo de morir ahogado, hasta que al fin lo lograron. Y ya cuando el prota cae inconsciente en la piscina, recuerda los momentos que tuvo junto a Haruna en la escuela, y también con Lala al encontrarlo una vez en la bañera, dándose cuenta que debe darles una respuesta apropiada a cada una, pues él no siente que esté bien jugar con dos mujeres a la vez. Una vez resuelto todo este alboroto del extraterrestre acuático, Rito como el buen hombre que es, le confiesa su amor a Lala, ya que en todo este tiempo se dio cuenta de que en realidad sí la quiere, pero también le dice que hay una persona más que le ha gustado durante muchos años, a lo que ella entiende en la indirecta de que se refiere a Haruna. El prota se queda muy sorprendido al ver la reacción tan rara que tuvo Lala, pues por alguna razón se la ve contenta al escuchar que igualmente, tiene sentimientos por su mejor amiga. Peke le explica al prota que al ser el rey del universo por medio de las reyes de Teviluke, las normas de la tierra no aplicarían para él, dándole así la libertad necesaria para poder casarse con las dos al mismo tiempo. Una vez aclarado el tema de la princesa, nuestro muchacho es enviado a donde Haruna, la cual le habla de lo bien que se le ha estado pasando en la piscina, y de paso le agradece por haberla salvado de ser devorada por un animal acuático. A lo lejos, Chizu los está observando, así que para darles una ayudita intenta utilizar sus poderes de telequinesis, solo que para su mala suerte, Selin le cae encima y termina alejando a Haruna del prota. Obviamente Rito no se entera de nada, porque mientras estaba pasando este pequeño problema, él intenta juntar valor necesario para declarársela a su chica. Al final, solo crea otro malentendido, pues Mikado, Nana, Run y Yui justo pasaban por el lugar. Y ya para rematar todo, Lana le dice que no hay problema de que se case con todas, porque de cualquier manera, a ella le encantaría seguir viviendo esta vida llena de problemas y cochinadas junto con sus amigas, dejándonos un lindo momento del prota, con su ahora aún más enamorado, Haren de chicas hermosas. Y esto fue, las ovas y la segunda temporada de Tolopru. Chao. Chao.